Los contendientes volvieron a perder la inmunidad y tuvieron que ir al juego individual, donde la que dio más puntos fue Doris y se salvó de la sentencia. La ganadora de la prueba individual fue Maki, quedando sentenciados Ernesto y otra vez Oscar por cuarta ocasión consecutiva. Parece que fue otra estrategia pues esta vez tienen mucha confianza en que Ernesto si va a poder sacar a Oscar. ¿Será que esta vez el niño Parkour pueda sacar al despreciado del equipo azul Oscar? ¿O saldrá Ernesto? Pues ya hay gente que se puede inclinar a apoyar a Ernesto y parece que ahora si saldrá Oscar. ¿Y tú por quien votaste? Participa en esta encuesta dándole click aquí en este círculo con una I. Comenta, dale like y suscríbete.